El ferrocarril de la Vía Encarnación 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 Dejarnos seducir, dejarnos arrastrar prácticamente Por estas palabras tan bien construidas Para él el tren era una gran ciudad Se subían a explorar, entrábamos en el comedor, me dicen Entrábamos en el baño, le mirábamos a la gente Acá es el lugar donde él ha vivido y ha pasado parte de sus niñas Por eso es muy grato para mí que se acuerde la gente de Augusto Roabastos Por lo que nosotros los iturbeños estamos muy orgullosos De que él haya vivido, inclusive haya hecho sus primeras letras En una escuela de nuestra comunidad La figura de Barrios, de Agustín Barrios En general de nuestros guitarristas, de la guitarra de concierto Estoy hablando de los carpincheros Suelo decir a veces, un poco en broma y otro poco en metáfora Somos un pueblo que ha nacido sobre el pecho de una guitarra Y en medio de la noche, con esa iluminación Parecía algo mágico, algo realmente encantador Roabastos para mí es el pilar fundamental de nuestra cultura Porque él capta a lo largo de sus escritos A lo largo de sus libros, a lo largo de su vida Qué satisfacción para mí ser portador Ser partícipe de un proyecto tan importante Como el de este audiovisual De uno de los más grandes de nuestro país El manchón de gente se fue achicando Achicando Al rato No fue más que un manchón de hormigas Destiñéndose al sol Gracias a todos Gracias por ver el video.